Música Y las banquetas, el palacio de las banquetas Ahí estás Ay panzona Es que se me desenfoca Este es el edificio principal de Cibanché Porque aquí, esto que usted ve abajo, tanto a la parte de abajo y la parte de arriba Que se ven como unas ventanas en forma de un sitio en la parte de arriba Son tumbas Ándale Estos se encontraron tres tumbas O tres bóvedas que se encontraron aquí A ver lo bonito, lo bonito Algo iría allí, niño A ver cómo están malos Avientan cosas, aventaron esa super ramota Changuito Ven Changuito No nos avientas cosas Changuito Y tú, ven acá Bueno, ahí sí, sigamos Sí, estos se encontraron tres tumbas El nombre del edificio es el Templo 2 El de los Cormoranes El señor Recibanché Cormoranes Cormoranes ¿Por qué Cormoranes? Si ese es un ave del mar, ¿no? Sí, es un pato Ajá Aquí esto cuando se trabajó Se encontró la osamenta de un gran personaje Que era como un rey o un gobernador A su lado él se encontró Unas joyas de cerámica Como unos jarrones Y en esos jarrones son Estaban dibujados los Cormoranes Ah Fue lo que se dio el nombre El edificio El de los Cormoranes Ahora Del señor Recibanché Por el personaje Oh, ok Por el personaje que se añora Esos dos nombres están registrados El Templo 2 Será el del señor Recibanché Y entonces No se puede tener acceso Ya cerrado Este sí se tuvo al principio Cuando se habló al público Ah Se pudo, este Se permitía el acceso Nada más que El problema es que los visitantes subían bien El problema era la bajada Y llegaron a haber accidentes Sí, y no tiene escalones completos De aquí De nivel de tierra para arriba Son aproximadamente Son como unos Seis metros De escalones Y además para arriba No tiene escalones Ah Entonces el visitante subía bien Pero la hora de ascender para abajo Ya era un problema Porque se venían sosteniendo las piedras Y las piedras se venían soltando Ah, ya También mucha destrucción Sí, sí Iba a seguir Iba a seguir Sí, sí Subiendo los muros Entonces lo que Se trata de proteger ¿Verdad? Grabados Y hay mural Con pintura roja original Estamos a la lateral izquierda Y derecha Del edificio Sí, derecha Del templo 2 Del templo 2 Del Cormoran Ahí está La pintura roja La pintura roja La parte de arriba Ya vieron Wow Está grabado Está grabado sobre caliza Sí Pues cómo ha durado Pues mire Desde que esto se descubrió Se ha protegido siempre Y el tiempo lo está Lo está perdonando Porque no se ha destruido Que digamos mucho Que digamos Sí hay restauración Pero la mayor parte Es original Sigamos pues Oh O sea Es que esto Yo no lo había visto En otros lugares Pero lo acabo de ver Allá Aquí Sí, miren O sea Aquí se puede encontrar Plataforma allá abajo Plataforma en un segundo nivel Y es lo mismo Que vimos ahorita En el anterior Al que fuimos Con lich Vamos a seguir descubriendo Aquí Ahí está un pequeño arbolito Acá Andel Wow No, ese no los tenemos que llevar ¿Este qué es? Ese es un árbol que tiene Se nombra en diferentes formas Tiene varios nombres Se le conoce como higo ¿Higo? Ajá Mata palo Árbol depredador Ficos O amate Amate Aquí Se le conoce más bien Siempre le ha reconocido Como este Matapalo O árbol depredador Porque es un árbol que se vive De otro árbol Es Ajá Parasitote Andel Como un parásito Pero también puede crecer solo Sí Así como este No está sobre otro Sí, se creció sobre otro Además que a veces crece solo Pero sobre de No directamente Hacia la tierra En parque busca Donde hay cosas duras Como cosas solas Partes sólidas En piedras En partes rocosas Ajá Esta es la espalda Del edificio de los Cormoranes ¿Y qué es esto? Esto es el Templo 1 El Templo 1 El Templo 1 Este también es funerario Este se encontraron Dos Dos Bóvedas O dos tumbas Pero la parte de adentro Oh Vemos aquí No se puede No se ve De vista nada De la parte de afuera Más que los escalones Esto se encontró En la entrada De las tumbas Allá parte de arriba Ajá De arriba No se encontró En la entrada Hacia adentro El edificio Ahí ya sería Como tipo En palenque André Le puso por la reliquia Que también que se halló Aquí se halló un personaje A su lado Él se encontró Una olla de cerámica Ahí en la tapa Es donde estaba dibujado El bú Pero con las alas Extendidas Como volando Ay por eso es El templo del bú Ya esta si se puede subir Sí Este edificio Se puede subir La parte de arriba De la esquina Allá de aquel lado Ajá Y una vista muy bonita Usted va a alcanzar a ver Todo lo que es La vista panorámica De la selva Ok Y la parte Bueno Entonces no va a ir conmigo Vamos Vamos pues Vamos amiguitos O me espera abajo Ah como quiere Pues vamos Vamos para arriba Que tal con la vista Eh Cuantos metros tiene Aproximación Ajá 25 48 metros Que tal Ya estamos arriba De los monos araña Ajá A ver Que tenemos aquí Aquí se encontró La entrada De la clave Aquí en este piso En esta parte En esta parte de acá Por acá Por acá En serio Ajá De la entrada Sellado Para ver Está sellado por seguridad Ajá Y aquí en esta parte Y aquí en esta parte Se van a abrir Una parte De la vista A ver A ver Y de ahí caemos A donde nos están diciendo La vista paleográfica De la selva Wow Es como el mar ¿No? Sí Un océano verde Uy estamos altísimos Entre que subimos La plataforma Uno y dos Esa es la terminación Del techo De la parte De la venta En forma de arco El arco falso Que le dicen Es un arco original Y si esto Se hubiera encontrado Más 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 enteros Íbamos a alcanzar A ver Toda la parte De arriba Ajá Y acá también Tenemos original Sí De ambos lados Son originales Aquí casi La mayor parte De todos los edificios Altos muros Como edificios Grandes Son originales Y nos están contando Que esto rojo Que ya lo habíamos visto En otros lugares Sale por la inclemencia Del tiempo Mientras más húmedo está Más crece Más rojo se vuelve Ajá Entonces son hongos Y aquí tenemos otro Está bien bonito Y acá atrás Tenemos Pura vista de árboles Pero nos estaban mostrando De que del otro lado Hay una vista impresionante Como la que nos Mostraron aquí adentro Pero se puede ver Todo el horizonte Se las voy a mostrar ¿Qué tal? Sigamos En el 93 Que se estuvo trabajando Este Se trabajó En el 93 A partir del 94 Ya se abrió al público El descubrimiento El descubrimiento Del sitio arqueológico Fue en el año de 1927 En el 27 En el 27 Se descubrió aquí Lo descubrió Un paquete inglés Llamado Tomás Gan Tomás Gan Fue el que descubrió El sitio de aquí Es Iván Che Sí Iván Che Sí Iván Che Sí Eso se descubrió Pero en ese entonces Pues nada más El descubrimiento Asentamiento de papeleros Se encontraba el sitio Y todo Ahí quedó No había proyectos Cuando salió el proyecto Del año del 93 Fue cuando se trabajó Por esta parte Ah pues muchísimas gracias Se nos está acabando La pila amiguitos Así que nos tenemos Que despedir Pero nos estaba explicando Que esa parte Que tenemos aquí enfrente Ese derrumbe Es el tamaño Con lo que estaba Cubierto toda la pirámide Y pues aprovechamos Rápido antes De que se nos acabe La pila Para despedirnos Mil gracias Por toda la información Tan importante Que nos proporcionó Y síganos Estamos en contacto ¿No? A ver Órale pues amiguitos Ya tenemos otro nuevo amigo Adiós Amiguitos Amiguitos Amiguitos